El Consejo Asesor del V Foro Guadarrama se reunió en Madrid para realizar un balance de sus cuatro ediciones, a las que han asistido alrededor de 1.200 empresarios y directivos. Esta iniciativa, organizada por Castilla y León Económica, con el apoyo de Bankia, se ha consolidado como el punto de encuentro más importante entre las empresas de Castilla y León y Madrid. El objetivo fundacional de este evento es potenciar las sinergias y alianzas entre las empresas de dos comunidades autónomas limítrofes y con economías muy complementarias. Para garantizar su éxito, el Foro Guadarrama cuenta con la colaboración de ADEFAN, Empresa Familiar de Castilla y León, CKLE, CEIN y el Consejo General del Colegio de Economistas de España. Además, en el marco del Foro Guadarrama se entregan los Premios Internacionales Castilla y León Económica, para estrechar las relaciones comerciales con los países que cuentan con una fuerte presencia de empresas de Castilla y León y de Madrid o cuyos mercados ofrecen oportunidades de negocio para nuestros empresarios. Gracias a estos galardones, en el Foro Guadarrama se ha contado con la presencia de los embajadores de Argentina, Italia, China, la India, Tailandia y Kazajistán y de los delegados comerciales de las embajadas de Marruecos, Francia, México, Israel, Japón, Portugal, Perú y Alemania. El Consejo Asesor del V Foro Guadarrama está integrado por Javier Ruiz Santiago, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Santiago Aparicio, presidente de CKLE, Jaime Revilla, presidente de IVECO, Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico y de IFEMA, Alberto Zoilo Álvarez, presidente de ADEFAN y del Grupo Antonio Álvarez, Amalia Blanco, directora general, adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval y del Grupo Norte, Enrique Valero, director general de Bodega Abadía Retuerta y del Hotel Ledomén, Luisa, alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. La próxima jornada del quinto foro Guadarrama, que cuenta con el patrocinio de Bankia y la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Iberaval e IVECO, se celebrará el próximo 4 de abril a las 6 y cuarto de la tarde en el Hotel Villa Magna de Madrid y en la misma se abordarán la gestión innovadora de las empresas a cargo de Maripaz Robina, presidenta de Michelin España-Portugal y de Rocío Herbella, consejera delegada de ProSol. Además, se entregarán los premios internacionales Castilla y León Económica a las embajadas de Brasil, Filipinas y República Checa y posteriormente se servirá un vino español para facilitar el networking.